Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En España nacen al año unos 400.000 niños aproximadamente. Nueve meses de gestación, horas de parto, el posparto, los primeros días de lactancia y cuidados de un nuevo ser que dependen de nosotros por completo. Todo un reto y un proceso complejo que requiere una información y una preparación para la cual no todas las mujeres tienen acceso. El proceso de convertirnos en madres ha de ser respetuoso con la mujer, repleto de información y favoreciendo su empoderamiento. Y porque pensamos que ha de ser así, hoy en Crecer contamos con dos invitadas que nos van a acompañar en el proceso de una madre, de una mujer, convertirse en madre, mejor dicho. Carmen Moreno, muy buenos días desde Vietnam. Buenos días, Paloma. Un placer estar por aquí. Yo encantada de que te hayas unido a nosotros. Carmen es educadora perinatal, especializada en hipnoparto e instructora de yoga para el embarazo y posparto. Es la fundadora de la comunidad Parto Positivo y creadora del programa de educación prenatal Hipnoparto con Parto Positivo. Carmen, ¿cómo es vivir la maternidad? Es decir, dar a luz, tener un bebé en Vietnam. Pues la verdad que como en todos sitios, al final es un proceso que me ha cogido aquí por sorpresa también. Este embarazo fue una sorpresa total y ya teníamos en mente esta vida nómada que llevamos de ir cambiando de país. Y bueno, al final pues decidimos continuar con nuestros planes porque tengo como muy integrado que el embarazo y el parto son procesos de salud más cercanos a lo que es la salud y lo natural y no a la patología. Entonces no fue algo que me frenase. Sé que quizá hace años hubiese pensado distinto, pero después de tantos años pues acompañando a mujeres realmente la frase que repito tanto de todo lo que necesitamos está dentro de nosotras. La tengo como muy integrada. Entonces continuamos con esta vida nómada y bueno, he tenido poco contacto con el sistema sanitario de aquí. Es muy medicalizado, principalmente se controla con hospitales privados, sobre todo para los que somos de fuera. Y al final pues lo he vivido de una manera muy conectada y muy en línea con mis valores. Muy poco habitual también, pero al final ha sido como la experiencia más auténtica de las tres, de mis tres embarazos que he tenido. Tengo tres niñas. Pues te felicito enormemente. También contamos con Paula Camaros, una de las matronas más seguidas en redes sociales y directora del centro Baby Sweet by Pau, un centro de referencia en Madrid. Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por hacernos este huequito. Cuéntanos un poco, Paula, ¿cuál es la filosofía de Baby Sweet? Que al final es la filosofía de Paula Camaros. Efectivamente. Nosotros somos un centro multidisciplinar y esto nace de la necesidad primero que encuentro en España a raíz de haberme formado en Inglaterra y de darme cuenta que otra maternidad más respetuosa es posible y que existe. Cuando llegué a Inglaterra y vi cómo trabajaban, me acuerdo de las primeras semanas que yo pensaba, ay, Dios mío, ¿pero aquí qué les pasa? Que están todos locos. Y luego me fui dando cuenta que no, que los que estábamos bastante desactualizados éramos nosotros. Entonces, a raíz de trabajar allí ya más de seis años en el Sistema Público de Salud Inglés, dije que tengo como sea que tener algo, tenemos que tener a las mujeres en España, algo así. Entonces, me enalqué a la piscina y es un centro multidisciplinar. Siempre trabajamos en base a una evidencia científica en el que el centro es la mujer, la mujer y su pareja en caso de que la haya. Y ellos tienen el poder de elegir siempre basándose en información de poder y que ellos puedan decidir en base a lo que opinan, a lo que resuena en su manera de criar, de gestar, de maternar, etc. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a crear vida desde la ilusión de un embarazo hasta el momento en que ese nuevo ser ve la luz. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Carmen Moreno está entregada a la Mejora del Nacimiento y es una activista por los derechos de la mujer. Educadora perinatal, instructora de yoga para el embarazo y posparto y con formación en psicología perinatal. Carmen, ¿qué te llevó a fundar la plataforma Parto Positivo? Pues, Paloma, creo que tengo que irme atrás hacia mi propio nacimiento para comenzar desde ahí, que fue el inicio de todo. Yo llegué al mundo en un nacimiento muy poco respetado, con mucha violencia. Y realmente nunca fui consciente de cómo me había afectado hasta que mi primer embarazo afloró el trauma de mi propio nacimiento. Esto es algo que muy poca gente conoce, ¿no? El cómo nos afecta el cómo nacemos. Y se manifestó en forma de terrores nocturnos, de, bueno, un miedo atroz a dar a luz, que realmente yo intuía podía tener un origen en mi nacimiento y en todo lo que después había crecido, ¿no? Con estas historias de mi madre y a la vez, pues, todo lo que ya como socioculturalmente compartimos, ¿no? Llevamos esa mochila sociocultural que asocia el parto a patología, algo, pues, muy arriesgado, con, bueno, pues, sufrimiento, ¿no? Todas estas ideas que hacen que no lo veamos como algo natural, saludable, o incluso que podemos disfrutar y vivir con positividad. Entonces, a raíz de ahí, en mi primer embarazo buscado, deseado, empezó mi camino, y empezó mi camino a través de la búsqueda para mi propio embarazo de un poco soluciones ante esto. Mi reacción fue informarme, 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 empaparme de información, veraz, basada en evidencia, leer muchísimo. Pero había una parte de mí, una parte de mí que por más que tenía información a nivel racional, no dejaba ir esos miedos, no esas inquietudes, ese miedo seguía ahí muy presente. Y a raíz de esto, yo vivía en Londres, donde continúo teniendo mi base, a pesar de que viajamos mucho, y allí la preparación al parto con hipnoparto, hipnobirthing, que es muy habitual, y, bueno, empecé a encontrarme con este nombre, hipnobirthing, en un sitio o en otro, ¿no? Y lo tomé al final pues como una señal de que tenía que indagar un poquito más. Me preparé allí con hipnoparto, y realmente fue una gran transformación la que viví, tanto yo como mi pareja también, pero especialmente yo. Y pasamos pues de, bueno, pasé de un miedo a trozar a la luz, a planear un parto en casa, en el sistema sanitario de Reino Unido está incluido dentro del sistema sanitario público. Entonces, aquello que me había parecido descabellado en un inicio, cuando había visto que existía la opción, pues en ese momento fue la manera en la que elegí, pues y el lugar en el que elegí dar a luz a mi primera hija. Y, bueno, mi hija nació en un parto maravilloso, en casa, natural, súper mamífero, en el que me sentí muy, muy, muy poderosa. Y fue a raíz de esta experiencia que después, durante el posparto, ¿no? En Reino Unido tuve un año de baja de maternidad y durante el posparto empecé a cuestionar qué era lo que había cambiado en mí, cómo había podido pasar de un punto al otro y cómo había podido tener tal revolución. Y esto me llevó pues a querer indagar mucho más y empecé, me formé durante ese posparto, me formé en himno parto en Reino Unido y después empecé a impartir cursos, al inicio fue como hobby, durante los fines de semana, bueno, pues en mis tiempos libres en Londres. Y poco a poco, pues de ahí empecé a surgir pues un poco la inquietud y el deseo de acompañar a otras mujeres y de pensar por qué esto no es más conocido, por qué esta preparación que tiene en cuenta la parte más emocional, porque al final lo que me dio la preparación con himno parto fue no solo quedarme en lo racional, en lo informativo, sino pasar a la parte más emocional, al trabajo de creencias, trabajar en mis miedos, liberarme de esos miedos heredados, aprendidos, que tenía tan impregnados en mí, incluso de mi propio nacimiento y de todo lo que había ido absorbiendo. Y a raíz de este proceso pues surgió mi deseo de acompañar a otras mujeres y en ese momento yo impartía cursos en Londres únicamente en inglés, pero empecé a desarrollar recursos en español porque en su día me hubiese gustado a mí también hacerlo en mi lengua materna, ¿no? Entonces a raíz de empezar a escribir para una amiga, ¿no? Pues compartir los recursos e ir adaptándolo e irlo también pues creando también mis nuevos recursos a partir de mi experiencia, pues a partir de ahí ya creé, nació el libro de himno parto, preparación para un parto positivo, que nació un poco así por casualidad y por irme guiando por lo que también mi intuición me, por donde me iba llevando la vida un poco. Y recuerdo que fue a raíz de una lectora, Laura, que me mandó su relato de parto, un parto vaginal después de cesárea, maravilloso, en el que me explicaba cómo le había ayudado a superar esos miedos, ¿no? Y recuerdo llorar de emoción y pensar, este es mi camino, ¿no? Y ahí fue cuando dejé mi trabajo corporativo anterior, que trabajaba en el mundo de la comunicación, medios, y ya pues continué mi formación en todo el tema perinatal, ¿no? Sobre todo en la parte de psicología, yoga, ¿no? Todo esto que complementaba muy bien la parte que ya tenía de hipnosis y de preparación al parto con hipnoparto. Y bueno, a raíz de eso fundé parto positivo en 2019, en enero, para poder acercarlo a información, los recursos a un público más en español, porque en ese momento estaba sobre todo muy presente en inglés. Claro. Y a raíz de ahí ha sido pues un crecimiento exponencial, porque había mucha necesidad de una preparación al parto que contemplase la parte más emocional y que no se quedase solo en lo racional. Y bueno, a día de hoy pues tenemos casi 4.000 familias inscritas dentro del parto positivo y también en parto de formación para profesionales. Más de 500 profesionales formados, certificados en parto positivo. Perdón, está mi hija por aquí. Ona, cariño, ¿puedes estar calladita un momento? Lo siento. No, bueno, estamos hablando de maternidad y que mejor banda sonora para un programa de maternidad que una niña, ¿no? No te preocupes. Gracias. Entonces, ¿podrías decirnos, por supuesto, por un lado tu propia experiencia y por otro lado las experiencias que has ido recabando de todas las familias a las que acompañas? ¿Cuáles dirías que son las claves para vivir un postparto en positivo? Pues en primer lugar, voy a cambiar la habitación porque... Creo que contamos con muchas dificultades, estamos conectados con Vietnam, tenemos a tres niñas por allí, entonces bueno, no te preocupes. Perdón. Es totalmente lógico. Sí, además mi marido tiene un accidente de moto y está el pobre que no se puede casi mover, entonces la he dejado con las tres niñas, pero ya me imaginaba que podía haber algún precar. No te preocupes, la mayoría de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa y cuando digo comunidad educativa me refiero tanto a padres como a profesores, entonces van a entender perfectamente tus circunstancias ahora mismo, así que tranquila. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves para vivir un postparto en positivo? ¿Un postparto? Sí. Pues en primer lugar creo que darle al postparto la importancia que tiene, ¿no? Nos preparamos mucho para el parto y es un momento trascendental que deja una huella en madre y en bebé y que realmente merece toda la atención que le damos, pero realmente no pensamos prácticamente nada en el postparto. No tenemos en cuenta, muchas veces nos coge con expectativas poco realistas y con esas creencias que también hemos ido absorbiendo, ¿no? Un poquito como para, de cara al parto también sucede en el postparto, ¿no? De, pues quizá creer que tienes que llegar a todo, que tienes que recuperarte, que tienes, ¿no? Todo está, o que simplemente tu vida continuará tal y cual es, pero con un bebé, ¿no? Entonces al final llegamos con muchas creencias también que nos generan mucha exigencia, que nos alejan de aceptar nuestra experiencia. Y la preparación al postparto o la preparación al nacimiento, ¿no? A esa etapa de postparto muchas veces se centra en comprar, ¿no? En la parte de consumismo, preparar la habitación, tener 50.000 cosas, pero emocionalmente no le damos una cabida, no le damos una importancia. Y al final yo pienso que lo más importante para tener un postparto positivo, lo más saludable, lo más placentero posible, es realmente poder pensar en qué necesitamos para cuidarnos nosotras, porque al final la madre cubre todas las necesidades del bebé. Entonces no necesitas una habitación, si te hace ilusión, tenla, pero una habitación llena de cosas, ¿no? Sino que al final, ¿cómo puedo mejorar mi experiencia? ¿Cómo puedo realmente tener a quien me cuide? Y cómo puedo realmente, pues, gestionar desde la parte logística, más de cómo cuidar de la madre, del entorno, de cómo te cuidan, hasta la parte también más emocional de cómo voy a darme espacios, cómo voy a liberarme de esas creencias que me llevan a la autoexigencia, a la culpa, a desconectar de mi experiencia. Y luego, pues, hay una parte emocional, otra logística y otra de comunicación con la pareja, ¿no? De entender un poquito cómo es una gran transformación que atraviesa distintos ritmos, ¿no? A madre y a pareja, si la hay, o al entorno. Bueno, entonces, creo que es clave, ¿no? Que le demos ese espacio también al posparto y que también se escuchen más experiencias de madres, ¿no? Porque parece que hay una polaridad también entre las experiencias de color de rosa, en las que todo es maravilloso y nunca hay nada, ¿no? Que sea, pues eso, que desnormaliza un poco el que en el posparto confluyen muchísimas emociones y a menudo en su versión más extrema y realmente es la realidad de todas las madres, ¿no? Pero tendemos a polarizar entre todos de color de rosa o todos oscuros y, bueno, hay una escala de colores y de grises ahí muy amplia. Cuando hablamos de posparto llega un nuevo ser a una familia, está la madre, está el bebé y siempre hay alguien en acompañamiento. Puede ser la pareja, puede ser una madre, puede ser simplemente una persona más o menos ajena, cercana, que te ayuda en ese acompañamiento. Desde tu punto de vista, ¿qué debería tener en cuenta o qué debería saber esa persona que acompañe un posparto? Creo que lo primero y más importante es entender que cuidar del bebé es cuidar de la madre en ese momento. Que madre y bebé se separan físicamente en el parto, pero que continúan siendo un binomio madre y bebé, continúan siendo uno, ¿no? La esfera emocional es uno, ¿no? Es una unión muy grande ahí. Entonces, el cuidar realmente en ese momento es cuidar de la madre, de qué necesita esa madre y esto va a variar de persona a persona. A menudo esas personas que acompañan son hombres y quizás la primera vez que tienen que cuidar, porque quizás tampoco tienen referentes en cuanto a cuidar, ¿no? Venimos de generaciones que ahora mismo está cambiando el paradigma familiar, pero que realmente quizás sus padres han tenido paternidades más ausentes, ¿no? Y las que no han estado involucrados en cuidados. Entonces, sobre todo cuando esa figura que acompaña su nombre, creo que muchas veces también requiere, ¿no? También de esa comunicación, también para la madre verbalizar lo que necesitas y sobre todo que se dé ese aprendizaje, porque muchas veces pues hay que integrar muchas cosas y también están viviendo una gran revolución. Lo ideal también sería que el entorno cuidase de toda la familia, sobre todo de madre y bebé, por supuesto, pero también pues de toda esa familia. Lo que sucede es que con el auge de la familia nuclear y de que nos vamos, pues vivimos lejos, ¿no? O menos en comunidad que antiguamente, pues cada vez recae más en la figura del padre o la persona que acompaña a la pareja toda esa responsabilidad de cuidar de madre y bebé, ¿no? Entonces, creo que es importante entender eso, que madre y bebé se separan en el parto físicamente, pero que son uno, ¿no? Y que el bebé necesita principalmente a su madre. En los primeros meses va a haber una unión muy, muy estrecha, ¿no? Y que realmente no implica hacer 50% o 50%, porque el bebé va a necesitar más de la madre. Pero todo el resto, ¿no? Toda la logística, las comidas, todo lo que también tiene que pasar es algo que la pareja puede asumir, ¿no? Sobre todo si no hay el rol de una comunidad que cuide de madre, bebé y pareja, ¿no? Hoy en día los partos están bastante medicalizados, lo cual impide que la mujer escuche su propio instinto materno. Ese instinto nos impulsa, entre otras cosas, a estar en contacto lo antes posible y lo más estrechamente posible con nuestro bebé, lo cual, bueno, no siempre es posible por esa, debido a esa medicalización. ¿En qué deberíamos hacer más caso a nuestro instinto a la hora de tener un bebé? En absolutamente todo, Paloma. Creo que es muy importante que durante el embarazo dediquemos tiempos a crear esos momentos de calma, de conexión, a apagar un poco el ruido externo y escuchar más, a estar, ¿no? Estar más presentes en el cuerpo, estar más presentes en el proceso y ser conscientes de la maravilla y el milagro que es el crear vida, el gestar vida, todo lo que está haciendo nuestro cuerpo, poder valorar eso y poder conectar con nuestro bebé y dejar un poco de lado ese modelo tecnocrático que está ahí para ayudarnos y para darnos información y para que si lo elegimos, pues pueda aportarnos. Pero nunca debería apagar un poco la escucha y la conexión. Es decir, está muy bien que yo pueda escuchar el latido del corazón de mi bebé, pero también puedo conectar con sus movimientos. Sé que está bien porque se está moviendo, ¿no? Todo esto, muchas veces, estamos tan ocupadas, ¿no? Y con el ajetreo de la vida que ni siquiera dedicamos esos momentos para conectar y para estar, ¿no? Y realmente el embarazo es una etapa de muchísima conexión, de muchísima apertura, de muchísima sensibilidad en la que también se abre una puerta, ¿no? Esta parte más de conectar con el cuerpo y conectar con todo el proceso desde ahí. También tenemos una mayor receptividad a prácticas introspectivas, ¿no? Ya la naturaleza ha previsto que tengamos esa introspección, que se abra también esa puerta y se difumine un poco la frontera entre la mente consciente y la subconsciente, ¿no? Para que podamos hacer una revisión de nuestra historia de vida, de toda esa permeabilidad, ¿no? Hacia esa parte más consciente y subconsciente está mucho más a flor de piel durante todo el embarazo. Entonces es una oportunidad maravillosa para poder conectar con prácticas más introspectivas y crear esos momentos de calma y de conexión que muchas veces se ven relegados a un segundo plano o se pueden percibir como innecesarios o incluso como un poco hippies o, bueno, ¿no? Un poquito como algo que quizá no va con todo el mundo, pero al final es una parte tan importante y que a menudo no nos permitimos por el ajetreo de la vida, por los ritmos que llevamos que a veces, pues, dificultan que se desaconexivan. Como nos ha contado ya misma, Carmen Moreno se formó en Inglaterra en el método de hipnobirthing, el único acreditado por el Colegio Real de Matronas y además está integrado en el Sistema Nacional de Salud anglosajón. Cuéntanos, Carmen, ¿qué es el hipnoparto? Porque ahí suena a hipnosis. Ahí hay algo de hipnosis, me da la sensación, ¿no? Vas bien, vas bien, Paloma, sí. Pues es una preparación al parto que se basa en evidencia científica y tiene tres pilares básicos. El primero sería una parte informativa, información sobre la fisiología, psicología del parto para entender cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus emociones, comprender también que el miedo es incompatible con el parto porque el parto lo lidera la hormona oxitocina, la hormona del amor, necesitamos sentirnos en calma para producirla. Sin embargo, cuando tenemos miedo, cuando percibimos una amenaza real o imaginaria, segregamos adrenalina, la hormona del miedo y esta hormona hace que se inhiba el proceso del parto, ¿no? Entonces, al final, es pura biología, pura ciencia que sea incompatible. Entonces, tenemos esa parte informativa que nos habla de cómo funciona el proceso para poder comprender el por qué es tan importante trabajar en las creencias y en los miedos, pero también para conocer nuestros derechos, conocer lo que dice la evidencia científica, un poquito saber tener esa parte informativa porque si no conoces tus opciones, no tienes ninguna y porque la información es poder, cuando tenemos esta información que nos ayuda a tomar decisiones. Sería una parte como más racional, pero no nos quedamos ahí. El segundo pilar es un pilar mucho más práctico y consiste en crear una batería de recursos prácticos para hacer de tu experiencia la mejor experiencia posible. Es decir, pues desde la respiración, visualizaciones, mantras, afirmaciones positivas, todos estos recursos más propios, hasta también comprender qué opciones tengo dentro de mi entorno, cómo modifico mi entorno para que sea lo más conductivo del proceso, para que me transmita calma, relajación, para que me acerque a la oxitocina, y esto lo conseguimos a través de anclajes, de diferentes estímulos sensoriales que podemos modificar ese entorno para que nos ayude. Y luego está el tercer pilar que es por el que ibas bien, Paloma, que es en la parte de hipnosis. Con la parte de hipnosis, lo que hacemos es trabajar a nivel subconsciente de una manera muy enfocada en esas creencias que nos limitan para poder reemplazarlas por unas creencias que nos empoderen, unas creencias que destierren todas estas verdades absolutas que tenemos grabadas y poco empoderantes de que el parto es patología, sufrimiento, que conlleva mucho riesgo, incluso miedo a la muerte, muchos miedos confluyen ahí y al final digamos que con el hipnoparto ponemos foco en esas creencias que no nos hacen bien para trabajarlas y para poder dejarlas ir. Y tenemos muchas herramientas para hacerlo, pero la más poderosa, la más potente es sin lugar a dudas la hipnosis. A través de la hipnosis trabajamos de una manera muy enfocada y realmente no puedes imaginar las transformaciones que he visto en mujeres de pasar, no solo lo viví yo misma en su día, sino realmente en trabajar esa confianza. Porque además durante el embarazo tenemos mucha más receptividad a hacer estos cambios. De hecho, nuestro cerebro cambia, cambia tanto como en la adolescencia, se le llama matrescencia muchas veces, y esto es ciencia, es pura ciencia como nuestro cerebro cambia. Tenemos mayor plasticidad cerebral, por lo tanto también tenemos ese empujón que nos da la biología para poder hacer los cambios que queremos hacer y es increíble poder presenciar y poder ver esos cambios y ese poder que tenemos para hacerlos. Y la hipnosis además también nos da, enlazándolo un poco, Paloma, con la pregunta de antes, sobre la conexión, la intuición. Con la hipnosis también lo que hacemos es entrar en una relajación profunda y construir una práctica de entrar en una relajación profunda en la que tú escuchas un audio cada noche o cuando quieres conectar con esa parte más intuitiva. Y es una práctica muy placentera en la que además también sabemos que producimos hormonas relacionadas con el bienestar como la dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, mientras estamos en esa relajación profunda y estas hormonas también pasan a nuestro bebé a través de la placenta. Por lo tanto, es una práctica maravillosa para madre, para bebé y que después también se asocia con partos más cortos, más placenteros, mayor incidencia de parto vaginal y menor necesidad de analgesia. Es para todos los partos, también quiero aclararlo porque muchas veces se entiende como que solo es para el parto en casa o el parto natural o el parto... Y no, nada más lejos de la realidad porque al final él se basa en estar en calma y estar en calma va a ayudar a favorecer la fisiología pero también cuando surgen circunstancias inesperadas también nos va a ayudar a tomar decisiones desde la calma y no desde el miedo, la pasividad o no desde ese pánico. Entonces, es un recurso maravilloso y mi misión es hacerlo más accesible y que realmente para todas las familias con las que resuene puedan acceder a todos estos recursos que son tan transformadores. Como has mencionado hace un instante se relaciona el hipnoparto con partos más cortos, menos dolorosos y experiencias más positivas. ¿Qué sería más correcto decir? ¿El hipnoparto es un método contra el dolor o es un método contra el miedo? Yo no suelo decir contra el dolor porque sé que muchas veces se habla del hipnoparto como método contra el dolor pero puede o no haber dolor pero no tiene por qué haber sufrimiento. La realidad es que muchas mujeres van a sentir dolor y no hay nada malo en el dolor. Para mí es más importante resignificar lo que entendemos por ese dolor y entender que si sientes dolor en tu parto es un dolor fisiológico que te acerca a tu bebé. Sí que es cierto que se asocia con partos más cómodos más positivos al final el estar en calma favorece todo el proceso favorece que esas sensaciones también las podamos gestionar de mejor manera que tengamos más recursos pero para mí no es un método contra el dolor aunque muchas veces se presenta como tal y definitivamente no garantiza ningún tipo de parto ni tampoco un parto indoloro ni mucho menos bueno hay partos orgásmicos yo no los he tenido pero para el dolor al final forma parte de la experiencia de muchas mujeres y creo que negarlo o decir que una preparación puede hacer que no lo sientas no tiene ningún sentido y al final para mí lo importante es el trabajo de esas creencias no solamente el miedo principalmente el miedo pero para mí el poder del hipnoparto es trabajar en esas creencias que no te hacen bien que te limitan poder dejarlas ir y poder sobre todo dirigir también qué transformación quieres tener porque al final es algo que la mujer elige no es otra creencia sobre la hipnosis es que controlas a la persona y nada más lejos de la realidad al final toda la hipnosis es autohipnosis porque tú eliges seguir esas directrices porque tú eliges reforzar esos cambios entonces para mí siempre es algo más enfocado a las creencias y especialmente al miedo pero a cualquier creencia que tengamos que nos esté limitando Hipnoparto preparación para un parto positivo es el título de la obra de Carmen Moreno del cual lleva vendidos más de 12.000 ejemplares en todo el mundo desde su lanzamiento en el año 2018 también es la creadora del programa de educación prenatal Hipnoparto con parto positivo hablamos de la madre pero el este método el método del hipnoparto ¿qué beneficios tiene para el bebé? pues para el bebé tiene muchos beneficios ya durante el embarazo esa parte de conexión de vínculo de darte esos espacios esos espacios de calma y conexión que como he mencionado antes también pasan a tu bebé ese bienestar que genera después además de toda esta parte del embarazo los bebés suelen nacer de una manera suelen ser como más calmados esto no hay evidencia detrás ya te lo digo es pura observación y lo que me transmiten muchas familias al final tiene mucho que ver con las herramientas que tiene la madre en hipnoparto trabajamos en muchas herramientas que son para toda la vida no son solo para la preparación al parto se ponen en práctica durante el embarazo en un momento en el que absorbemos mucho más tenemos más permeabilidad y después ya tienes esas herramientas por lo tanto yo creo que esta fama que también tiene de bebés más calmados al final se traduce en que son madres que tienen más herramientas para anclarse a la calma que han conectado con su intuición y que potencialmente obviamente hay un amplio espectro de experiencias pero potencialmente van a tener después postpartos maternidades más en calma con mayor seguridad con mayor capacidad de anclarse a esa intuición y que por lo tanto esto se va a traducir en bebés que también estén más calmados al final es todo una rueda que va influenciando una cosa a la otra yo pienso que tiene más que ver con esto con esta parte de coger herramientas pero también es cierto que como los audios se escuchan a diario muchas veces muchas madres pues van a dormir cada día con el mismo audio después muchas me comentan que les ponen el audio a los bebés los bebés reconocen el audio y se calman con el audio y me parece maravilloso me parece brutal esa conexión Carmen Moreno muchísimas gracias por acercarnos al mundo del parto en positivo y concretamente con esta herramienta tan potente que es la del himnoparto y sobre todo gracias por hacérnosla llegar en nuestro propio idioma para que podamos disfrutarla muchas gracias por acompañarnos esta mañana un placer Paloma mil gracias a ti por invitarme en su perfil de Instagram nuestra siguiente invitada Paula Camarós como matrona aborda algunas de las grandes dudas que surgen en la aventura de ser madre Paula como ella misma nos ha comentado también se formó en Reino Unido un país pionero en parto respetado donde ejerció durante 6 años en el sistema público de sanidad Paula en términos de maternidad que diferencias hay entre el sistema británico y el sistema español porque como nos decías en la presentación pensaste que era un mundo de locos y luego la realidad es que aquí somos los que nos vamos un poquito a la saga en lo que a maternidad se refiere cuéntanos pues te diría Paloma que las grandes diferencias que observé y que viví en mis propias carnes serían muchas pero te las resumiría en dos en primer lugar el equipo multidisciplinar allí bueno en España concebimos y es un error que el ginecólogo es un experto en el parto de la mujer y esto es un error se sabe está avalado por la OMS y tenemos datos verídicos que podemos consultar que es la matrona un profesional experto en el seguimiento de un embarazo de bajo riesgo y de un parto aquí es verdad que como tenemos ese conflicto entre la pública privada y bueno en Inglaterra es algo que no existe la matrona es un es un pilar fundamental para la mujer hay subespecialidades dentro de de la profesión y si eres una mujer adolescente que está embarazada que atiende una matrona experta en embarazos de adolescencia si hay drogodependencias o adicciones hay otra matrona que está especializada en este área para el duelo perinatal o gestacional hay otra matrona que se especialista en este campo entonces la subespecialidad esto lleva relacionado la formación allí se invierte muchísimo en actualizar y en formar a los profesionales algo que aquí no existe si tú te quieres formar porque me ha ocurrido yo cuando volví de Inglaterra he trabajado en hospital aquí en España hasta que bueno me decidí dedicar en cuerpo y alma a mi propio centro porque es el lugar que a mí realmente me hace feliz porque puedo trabajar en base a mis principios y en base a la evidencia pero cuando trabajaba aquí en hospital al llegar de Inglaterra pedir una formación era bueno o sea pedir algo completamente de locura yo me acuerdo que le decía a mi jefa pero que me pido días de vacaciones que yo me la pago que ya no no es que es imposible porque no te puedo dar esos días yo le decía creo que voy a aplicar este conocimiento en el hospital en un hospital que nos vamos a beneficiar todos me decían que no entonces es muy complicado y ahí me di cuenta que realmente estábamos años y por último destacaría muchísimo que en Inglaterra hay unificación de protocolos tú aquí a una mujer le preguntas por ejemplo cuando le realizan la curva del azúcar el test de O'Sullivan o la sobrecarga o la glucosa o una curva larga y cada una te dice una cosa una te puede decir que se la hacen en la 14 otra la 24 la 32 otra te dice que se la ha hecho dos veces otra tres y eso es un ejemplo pero podría hablarte de muchísimos otros escenarios y en Inglaterra hay protocolos unificados en base a las MICE Guidelines en el que bueno en todos los hospitales da igual que trabajes en Brighton del Mars Estero en Londres Centro que todo el mundo sigue el mismo protocolo y es bastante más fácil de trabajar y sobre todo también más fácil porque cuando hay un cambio se actualiza y todos a una y todos trabajamos remando hacia la misma dirección Aterrizándolo en España y viendo las diferencias que existe con el sistema británico lejos de culpabilizarnos lo que hacemos es aprender Aterrizando como digo en España muchas mujeres se proponen seguir haciendo vida normal durante ese embarazo entrenamientos jornadas laborables interminables ¿qué opinas de esa necesidad de seguir mostrándonos como una superwoman que podemos llegar a todo? Pues mira yo creo que realmente somos mujeres estamos embarazadas queremos o intentamos llegar a todo pero no hace falta como tú decías ser superwoman al final es cierto que el embarazo no es una enfermedad y debemos tratarlo como un episodio ¿no? o una parte más de la salud fértil o salud reproductiva en la mujer pero bien es cierto que no todos los embarazos son asintomáticos incluso en embarazos de bajo riesgo o embarazos maravillosos hay mujeres entre las que me incluyo que el primer trimestre es horroroso hay náuseas hay cansancio y por mucho que te digan no estás embarazada dices bueno vale pero es que yo no puedo tirar de carro yo sola claro es que tengo que ir al baño cada dos por tres a vomitar es que tengo insomnio por las noches tengo unos ardores que parecen un dragón entonces bueno está fenomenal decir no somos mujeres enfermas porque no estamos enfermas pero tampoco somos superwoman entonces tendríamos que adaptar e individualizar un poco más cada proceso y hay mujeres que tienen un embarazo prácticamente asintomático pero la gran mayoría de mujeres algún síntoma propio del embarazo que no quiere decir enfermedad sí que existe entonces deberían eso tenerlo las mujeres grabado a fuego que es necesario descansar que es necesario tomarse un respiro que si hay que hablar con tu jefe o con tu jefa y decirle mira yo es que no puedo hacer una jornada de ocho horas sentada en una silla entonces tenemos que adaptar mi horario o bien irme a casa y trabajar desde casa o bien me pones una fítbol o lo que sea hacer pequeñas adaptaciones para hacer un poquito más fácil esas 40 semanas de media que tiene la mujer por delante ¿cuáles son las preocupaciones fundamentales que te trasladan las futuras mamás que acuden a ti? porque cada cuerpo es un mundo y cada maternidad más todavía pero en términos generales seguro que hay 5, 6, 10 o 20 preocupaciones compartidas por todas las mujeres que acompañas mira te diré que le voy a un poco a desglosar según cada trimestre en el primer trimestre como la tripita aún es incipiente o inexistente en muchos casos y la mujer pues aún no nota los movimientos de su bebé la pregunta o la preocupación del millón es Paula ¿cómo sé que mi bebé está bien? no lo siento no lo noto no tengo tripa es una fe ciega es decir yo no sé si ni siquiera su corazón late o por desgracia ha dejado de latir porque es algo que tenemos también que normalizar y acompañar y apoyar a las mujeres porque es un porcentaje alto en ese primer trimestre entonces ese miedo a estará bien o lo estaré haciendo bien hay un capítulo en mi libro del poder de crear vida dedicado a cuidarse en el embarazo porque hay mujeres que se quedan embarazadas y piensan que no pueden depilarse que no pueden ir a la peluquería que no pueden hacerse la manicura entonces es verdad que en el embarazo el embarazo no está contraindicado no está contraindicada la belleza ni cuidarse así que hay por supuesto tratamientos infiltraciones y demás que no debemos llevar a cabo y el no debemos es porque no hay estudios que nos digan si puede ser dañino para el bebé entonces ante la falta de evidencia pues es mejor recomendar que no se lleve a cabo pero otras muchas como ir a la peluquería hacerte la manicura ponerte tus cremas siempre y cuando evitemos componentes por ejemplo como el retinol no está contraindicado tienes que verte bien tienes que sentirte guapa tienes que sentirte bien contigo misma si te gusta llevar el pelo de una manera llévalo y si te gusta ir depilada depilate no está rellido sentirse bella en el embarazo o sentirte tú hacerte lo que te hacías por estar gestando en el segundo trimestre cuando ya la tripita empieza a crecer y mamá pues suele ser el mejor trimestre porque las hormonas nos hacen estar relucientes el pelo está con un brillo y un volumen y la cara y aparte ese poder de crear vida que tenemos que estemos como iluminadas y preciosas todo el día aparte nos sentimos súper activas es el momento que la duda del millón suele ser si puedo hacer ejercicio yo siempre les digo que por supuesto que el ejercicio físico es importantísimo no solamente en cualquier etapa de nuestra vida sino mucho más durante el embarazo está asociado con partos más rápidos partos menos dolorosos mejores tasas en los bebés entonces es súper importante algo que les digo es mira si nunca has hecho crossfit el momento de empezar a hacer crossfit no es ahora claro pero si siempre lo has realizado no hay indicación para dejar de hacerlo habla con tu instructor con tu profesor y adapta ciertos movimientos a la gestación porque sabemos que la gravedad el centro de gravedad cambia que los migamentos la musculatura puede estar más laxa por el poder de la relaxina y luego por ejemplo ejercicios que favorecen muchísimo el embarazo y que a las mujeres les alivian es la inmersión en agua porque les produce ese efecto de liviandad de ligereza que a todo el mundo nos encanta pues imagínate cuando tienes pues 10-12 kilos en el cuerpo y más en verano que dices Dios mío es que no puedo ni moverme y luego ya de cara al tercer trimestre la pregunta del millón es el parto ¿sabré hacerlo? ¿podré hacerlo? ¿cuándo me podré de parto? ¿y si no sé que estoy de parto? ¿no? lo vas a saber porque se sabe ¿no? y ese miedo aunque ya ha hablado Carmen de ello antes al fin y al cabo yo más que miedo me gusta llamarlo más incertidumbre ¿no? algo desconocido cuando es tu primera vez porque al final cuando tenemos ese miedo que puede llegar a ser paralizante es que nos paraliza y tenemos que tener en cuenta que bueno que el parto puede doler pero como decía Carmen el dolor y el sufrimiento son cosas completamente diferentes y al final nosotras nacemos con ese poder de crear vida y de dar vida y poco a poco con el paso de los años y de la medicalización extrema en un proceso en el que no deberíamos medicalizarlo hemos ido perdiendo ese poder ¿no? que tenemos las mujeres innato y yo las mamás cuando me preguntan ojo Paula ¿sabré hacerlo? y eso también lo voy a llevar al terreno ya del postparto o de la lactancia pero Paula ¿podría dar el pecho? y yo le respondo y le digo tú te levantas cada mañana y te preguntas oye ¿podré respirar? y si mis pulmones desaprenden desaprenden el proceso digo es que si no desconfiamos de nuestro poder en los pulmones de nuestro poder del corazón de bombear sangre de coger oxígeno porque realmente estamos siempre dudando de nuestro poder como mujeres de gestar de amamantar si es algo que hemos hecho durante miles y miles de años tan mal no lo hemos hecho seguimos aquí no nos hemos extinguido claro claro absolutamente probado de hecho el poder de crear vida es una frase que utilizas mucho pero también es el título de tu primera obra recién publicada por Editorial Planeta una extensa y cuidada guía informativa sobre todo lo que hay que tener en cuenta desde el mismo momento que se decide tener un hijo pasando por todas las etapas como nos vienes diciendo el poder de crear vida ¿cómo surgió Paula? la idea de hacer este libro pues mira surge a raíz de un poco de escuchar a mi audiencia yo me presentabas como la patrona de referencia en redes sociales te doy las gracias y la verdad que hace más de 5 años cuando yo estaba en Inglaterra y recién embarazada de mi primera hija dije yo tengo que contar a las mujeres en España que otra maternidad es posible y ahí es cuando empezó también a rondarme la idea de abrir babysuit mi centro para la maternidad entonces me fui un poco metiendo en las redes sociales Instagram tiene limitación en caracteres no podía extender como me gustaba extenderme abrí un blog a raíz del blog abrí un canal de YouTube en el que bueno pues ha crecido como en la espuma y hay miles y miles y miles de seguidores superamos ya el medio millón y a raíz de ahí la gente me fue diciendo Paula escribe un libro escribe un libro en el que de manera ordenada puedas contar desde la búsqueda del embarazo hasta el final cuando nace el bebé esos primeros meses con el bebé en casa de manera cronológica todo y dije pues mira necesito realmente plasmar toda esa información las respuestas que una mujer necesita para vivir la búsqueda del embarazo el embarazo el parto y el posparto de una forma consciente tranquila empoderada y sobre todo adaptado a un lenguaje muy entendible algo que me dicen las mujeres es que me lo agradece porque me dicen Paula leer tu libro es de verdad en todo momento escuchar tu voz contándomelo porque lo entiendo a la perfección sin tecnicismos algún tecnicismo hay pero aparte claro pero luego hago una tabla o hago un asterisco en el que explico qué significa esa palabra pero todo está muy cuidado para que se entienda a la perfección y sobre todo basado en evidencia científica algo muy importante y de una manera cronológica que una mujer que está buscando el embarazo pues dice pues se empieza desde el principio una mujer está en la semana 15 pues se va al capítulo de semana a semana y empieza a leer desde su semana de gestación aunque luego vuelva al principio del libro y refresque conocimientos pero la verdad que es muy claro muy ordenado y muy fácil de leer estamos hablando de partos naturales o no naturales pero todo va bien pero también hay partos que las cosas se complican cuando algo no va del todo bien en el momento no solamente en el parto sino durante el embarazo ¿tú qué crees? ¿que se prioriza al bebé y al propio procedimiento y llega incluso a desatenderse emocionalmente a la mujer? ¿el foco está puesto en sacar adelante ese parto o ese embarazo? Justamente también de esto hablo en el libro no solamente hablamos de partos temporales de partos vaginales hay un capítulo que es cuando las cosas no van como esperábamos hablamos de partos instrumentalizados hablamos de cesáreas cesáreas de urgencia cesáreas de emergencia cesáreas programadas no creo que se desatienda ni a uno ni a otro lo que sí que creo es que en España estamos faltos de ese cuidado a la salud mental y sobre todo entender que una mujer o bien cuando pierde a su bebé por supuesto cuando lo pierde cuando nace pero cuando lo pierde durante la gestación por desgracia a día de hoy seguimos escuchando frases entre profesionales y yo lo he escuchado en mi consulta mamás que me lo dicen Debo no te preocupes si eres joven tienes tiempo para tener otro o tienes otro y ya está no pasa nada pero bueno como que ya está y no pasa nada he perdido a mi hijo da igual que lo haya perdido en la semana 40 que con 3 meses que con 15 semanas era mi hijo o es mi hijo lo he tenido dentro y ya no lo tengo entonces creo que atender la salud mental es algo en lo que todos tenemos que mejorar ampliar las ayudas y sobre todo también no tener a la mujer desatendida y no pasar por alto algo tan importante como es la pérdida gestacional entonces no creo que tengamos que privizar entre madre y bebé lo que sí que creo es que tenemos que fomentar esas ayudas y sobre todo estar más por y para la mujer cuando estas desgracias ocurren nos hemos ido al extremo a la pérdida gestacional pero luego hay otro algo que ocurre con razonable frecuencia que es la depresión posparto hoy en día la salud mental estamos muy concienciados con ella pero estamos suficientemente concienciados con la salud mental de las madres recién convertidas en madres esa depresión posparto esos momentos complicados pues mira está muy relacionada de lo que hablábamos antes creo que no nos falta estamos estamos en el camino pero nos falta un camino por recorrer pero bueno al final todos los caminos se empiezan por los primeros pasos y estamos en ello es verdad que cuando una mujer da luz somos más propensas por esa fluctuación hormonal a desarrollar pues tristeza posparto que conocemos como baby blues esto se puede considerar dentro de la normalidad pero es importante que ante el primer signo o bien que nosotemos en nuestra pareja o nuestra matrona en la revisión posparto haciéndonos varias preguntas sintamos que hemos perdido el interés en llevar a cabo tareas o actividades que antes sí que los motivaban una mujer que no pueda contener que no pueda parar de llorar que no pueda contener su llanto o mujeres que tengan apatía que no quieran salir de casa es importantísimo empezar a tratarlo desde el principio porque esas baby blues que al principio considerábamos como normales pueden evolucionar y sí que dar pie a lo que tú comentabas de la depresión posparto pero es que si la depresión posparto no se trata hasta la psicosis puérpera esto ya es un grave problema de salud una emergencia psiquiátrica y la mujer necesita tratamiento psiquiátrico entonces es muy importante prestar atención poner a funcionar todo nuestro sistema de salud y estar alertas de que las mujeres en su etapa del posparto o en ese posparto inmediato son mucho más propensas y es importante preguntarle cómo te sientes y aunque seamos pesados cada vez que veamos a la mujer preguntarle cómo te encuentras y aunque seas físico y veas a la mujer o anestesista o cualquier otra rama pero estés en contacto con una mujer en su posparto preguntarle cómo te encuentras y con dos o tres preguntas lo sabes tienes que derivar derivas hemos llegado al final de todo el proceso el bebé acaba de nacer ¿qué es lo más importante que debe tener en cuenta la mamá cuando va a tener ese primer contacto con su bebé? piel con piel que no se separe de su bebé obviamente aquí tenemos que garantizar salud materno fetal y si por lo que sea hay una emergencia o el bebé necesita pasar a la UCI de neonatos o mamá no se encuentra bien el bebé siempre que esté bien pues añá piel con piel con papá o con la pareja pero si ambas partes que es lo normal tras el parto se encuentran bien es muy importante potenciar ese piel con piel ese apego ese vínculo los bebés cuando nacen nacen con unas dosis de adrenalina por las nubes necesitar ese contacto piel con piel para poder calmarse reconocer a mamá su corazón su voz que nos podamos tocar y darles la bienvenida al mundo extrauterino y poder calmarles y luego es verdad que todas esas pruebas que no son importantes porque pesar al bebé o medir al bebé nos da igual va a pesar y va a medir lo mismo pues es importante que esas horas sagradas lo que en inglés conocemos como golden hours y allí prestamos tantísima atención no haya interferencias además cuando está la pareja en la habitación es una explosión de sentimientos y muchas veces nos empeñamos en hacer cosas que pueden esperar y estamos rompiendo ese momentazo de recibir cuando una pareja recibe a su bebé al amor de su vida ¿Cambió la maternidad? tu forma de ver tu trabajo Muchísimo en extremo o sea yo me considero siempre una profesional muy empática pero a raíz de convertirme en madre yo tengo una hija y un hijo mi hija nació en Reino Unido en Londres donde yo trabajaba y mi hijo nació aquí en España en un hospital que hay una vida de parte natural y he de decirte que mis dos partos han sido maravillosos muchas veces atacamos es verdad que en España tenemos mucho que hacer en cuanto a las cesáreas y fisiotomías pero no todos los profesionales son malos ni aquí ni allí hay gente muy buena haciendo las cosas muy bien y te hablo en general de un país y de otro porque me he sentido súper acompañada en mis dos en mis dos ocasiones y convertirme en madre me ha hecho ser mejor matrona no quiere decir que para ser buena matrona tengas que ser madre pero a mí desde luego poder haberlo vivido desde el otro lado tanto allí como aquí me ha hecho entender mucho más el proceso desde el otro lado desde el lado más sentimental sobre todo también la primera vez quise controlarlo todo muchísimo mi marido incluso me decía Paula basta me estás poniendo de los nervios o sea tienes que dejar de mirar el monitor tienes que dejar de toquetear el suero porque mi parto fue una inducción y este segundo lo vivimos con muchísima más calma los dos y desde luego me ha hecho me ha hecho entender muchas cosas el ser madre y ser matrona que antes solo siendo matrona pues acompañaba pero no entendía al 100% principalmente porque no habías estado en la piel de esa mujer que tienes en la cama delante de ti eso es el poder de crear vida como decíamos una guía muy completa muy práctica y precisamente al hilo de lo práctico que resulta me gustaría para despedirte que nos dieras ¿qué consejo le darías a una mujer antes de quedarse embarazada? antes de quedarse embarazada bueno pues le diría que cuando cuando sientan esa llamada cuando sientan que ha llegado el momento que les apetece que se informen que se empoderen que vayan a una consulta preconcepcional con su matrona porque muchísimas veces bueno sabemos que tres meses antes tenemos que empezar a preparar nuestro cuerpo aumentando la ingesta de folatos llevar una dieta adecuada incluso mujeres que han tenido dificultades o que sienten que han tenido dificultades para concebir por síndrome de barrio poliquístico o por cualquier otra circunstancia que hagan esa cita preconcepcional y que puedan resolver todas las dudas pero sobre todo que se informen y que se empoderen que no den nada por sentado y que sean ellas en todo momento capaces de decidir qué quieren y qué no quieren cuando el momento llegue y cuando el embarazo empiece a avanzar que va muy rápido parece que no pero va muy rápido ¿un consejo para un consejo clave para una embarazada? pues sabes lo que pasa que no quiero sonar repetitiva pero es que la información es poder de verdad la información es poder y no hay nada más poderoso que una mujer informada y es verdad que pues hemos hablado antes de hipnoparto yo te puedo hablar de preparación al parto baby y te ofrecemos mil talleres mil cursos mil servicios pero es que la herramienta más poderosa la tenemos nosotras nacemos con ella con ese poder de crear vida entonces escuchar a nuestro instinto y no parar de informarte y si algo que te están diciendo algo que te están imponiendo no resuena con tu manera de vivir esa maternidad o ese embarazo busca una segunda opinión no te conformes y el proceso termina con la mamá que da a luz y el programa tu entrevista termina con un consejo para una madre que acabe de dar a luz pues mira en primer lugar que crean ella que crean su instinto que evite esos comentarios negativos que sin ninguna maldad muchos pues hacemos todos habremos escuchado alguna madre alguna suegra alguna amiga decir hija es que este bebé llora porque tiene mucho hambre es que tu leche no alimenta a mí me pasó es que mi leche no alimenta pues aquí también tiene que pasarte lo mismo todas las leches se alimentan por cierto y en cualquier momento también entonces es importante que escuchen a su instinto y que eviten esos comentarios negativos que sin ninguna maldad el ser humano siempre tiende a compartir lo negativo es raro que alguien comparta lo positivo entonces si alguien te va a contar algo negativo o algo trágico pues mira es mejor pararle y decirle si es algo negativo gracias pero prefiero no escucharlo y luego por último les hablaría de las visitas yo sé que nos hace una ilusión infinita que vengan a conocer a nuestro pequeño o a nuestra pequeña pero es que es súper importante que estos primeros días sean para para la pareja y para conocer al nuevo bebé al final de verdad que es algo muy emocionante que vengan y senten ese cariño pero cuando llegan a casa las visitas no se dan cuenta que durante la noche tú no has pegado ojo claro que quieres descansar y que luego las visitas son un goteo se va una viene otra se va una viene otra y entonces sientes que tienes que estar a la altura como quien dice bueno pues me voy a a descentar ya ni siquiera arreglar pero me voy a quitar el camisón tendré que prepararles un café y ponerle unas pastas entonces todo ese tiempo que estás dedicando a visitas es un tiempo muy valioso que primero podrías dedicártelo a ti y segundo a tu bebé porque a veces nos centramos en cuidar 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 pero que no se olviden de cuidarse a ellas mismas porque nunca jamás va a existir un bebé feliz si su mamá no es una mujer feliz muchísimas gracias Paula Camaros por recordarnos el poder que tenemos de crear vida y gracias por dedicarnos esto este ratito esta mañana muchas gracias gracias a ti gracias suele decirse que dar a luz es como una cita ciegas donde por fin la madre conoce al que será el amor de su vida pocos actos son a la vez tan dolorosos sagrados y llenos de increíbles emociones como el parto si la concepción es un acto de amor dar a luz debería ser igual de cálido y afectuoso muchas gracias Carmen Moreno y Paula Camaros por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a las dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerde tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos la semana